Ofrecerles obviamente y darles a conocer a toda la comunidad del Estado de Sonora la Jornada de Protección Civil Región Noroeste que vamos a tener en Hermosillo precisamente en toda nuestra entidad del 26 al 30 de agosto de este año. Queremos obviamente ofrecerles a la comunidad sonorense y a estos ciudadanos que vienen de estos estados que realmente acabo de comentar en la regional para que participen, para que conozcan y que la cultura de protección civil pues se permee en cada uno de los honoreces, que esta es la indicación del señor gobernador del Estado de que cada uno de los honoreces tengamos un plan familiar, sepamos qué hacer y solidariamente podamos participar en la ayuda cuando se presente cualquier fenómeno de la naturaleza y que afecte a nuestra entidad. Si tenemos un plan familiar y sabemos qué hacer en caso de sismo, en caso de un haracán que afecte precisamente nuestro sistema de vida, de la falta de energía eléctrica de que se desconecten obviamente pues las tuberías o los conductos de gas sepamos qué hacer en estas medidas de inmediato y poder ayudar a los que requieren este auxilio. Esta jornada obviamente pues vamos a tener como invitados al Estado de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y nosotros como anfitriones el Estado de Sonora. Del 26 al 30 vamos a tener la compañía precisamente de instructores de talla internacional y nacional impartiendo diversos temas como son brigadistas voluntarios, los temas de Fonden, los temas precisamente de qué hacer en el momento también ante una emergencia, ante un desastre natural.